El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, junto al concejal de Urbanismo, Alfonso Valdivia, otros ediles y responsables de la empresa que ejecuta las obras en la calle San Felipe, han realizado una visita al desarrollo de las mismas, ya que se ha recepcionado el tramo entre la calle Almoraima y la Plaza de la Iglesia para ser usada esta Semana Santa. La remodelación de la calle San Felipe, con una inversión de 1,2 millones de euros, comenzó el pasado mes de noviembre y tiene previsto su finalización total a final de año. Tras la visita, el alcalde señaló que se realiza una inversión de algo más de un millón de euros para respetar todas las obligaciones del conjunto histórico artístico. Estoy sobre el firme de los adoquines de siempre, de los de toda la vida, que en este caso están nivelados y no con los ondulones y con esa mal firme que tenía anteriormente, que es lo que nos obliga a esta actuación. En segundo lugar, que debajo de estos adoquines ha habido una actuación que es la que no se ve, en este caso de suministro, de saneamiento y de todo lo que supone distintas tuberías que sí existen y que sí se han recolocado, que sí se ha mejorado, todas ellas en todo el tramo de la calle San Felipe, que es esta parte primera, quizás la menos vistosa, ya ha concluido y ya ha acabado. Y luego, en el que se han sumado distintas actuaciones, la primera, la de mejorar los acerados, es decir, mejorar el espacio para el peatón, para el vecino, para la vecina que viene andando, que sube o que baja y que ahora va a contar con unas aceras anchas, que desgraciadamente no teníamos anteriormente, eran aceras en las que en algunos tramos o en algunos trozos sólo cabía un pie y, por tanto, ahora se ha mejorado para que haya esa facilidad. Se han eliminado barreras arquitectónicas, también hay que decir que no hay bordillos, pero sí que hay una serie de elementos que permiten a las personas con discapacidad el saber cuando están en un cruce, cuando están a punto de cruzar un paso de peatones. Indicó Ruiz Boix que se ha respetado el mayor número de plazas de aparcamientos y también se han dispuesto árboles en Alcorques. La presidenta de la Comisión de Patrimonio y del Casco Histórico, María del Mar Collado, que además es teniente de alcalde de Tradiciones, apuntó que la calle San Felipe presentaba varios problemas que había que solucionar. Por un lado, el lacerado era muy estrecho, en especial en el tramo alto, lo que dificultaba el paso peatonal y, sobre todo, la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. La Edil ha indicado, además, que la calzada de adoquines había ido deteriorando con el tiempo y que ya no bastaba con reparaciones puntuales, especialmente en las fechas previas a la Semana Santa. El proyecto contempla no sólo cambios en estética y accesibilidad, sino también la sustitución de la red de saneamiento y su separación de la de pluviales. El proyecto contempla enrasar el lacerado y las plazas de aparcamientos existentes con una calzada de adoquín de granito. En cuanto a canalizaciones, se prevé sustituir la red unitaria existente por redes separadas para saneamiento y pluviales. Para facilitar el tránsito peatonal y de personas con movilidad reducida, se ensanchará el lacerado, en especial en la zona alta de la calle, lo que provocará la pérdida de algunas plazas de aparcamiento. El lacerado contará también con alcorques para plantar árboles. En cuanto a la plaza de Santa Ana, se busca unificar su aspecto mejorando lo relativo a los desniveles actuales y sustituyendo un pavimento que podría considerarse inadecuado en lo relativo a seguridad de los peatones. Además, se habilitará la cubierta del Museo Cartella para que se pueda utilizar como espacio público de manera continua y no como en la actualidad, que sólo se usa para actividades culturales.